De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando o viendo la cintura y las caderas como ninguna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo, La música no para, sigue bailando, se va encendiendo, el sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo, ni te olvido Y quiero seguir así Júguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? Para que este loco amor Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Quedaría por saber Que jamás te perder Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Quedaría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por tener? Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y al adivis Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Me olvidé Ey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti Que les dirás de mí Ey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ey, 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 ey Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, 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 bail No tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por saber? ¿Qué daría por tener? 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 De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida. Me olvidé de vivir, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras. Me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tanto dolor, de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo, ni te olvido. Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos, para qué quererte tanto, para qué tanto deseo, para que este loco amor. Y es que ya me acostumbré, a tu forma de entregarte, al calor que hay en tu piel. Y al placer de acariciarte, cuando te sientes mujer. No hay cariño para darte, cuando te sientes mujer. Qué daría por tener, tus cariño para darte, cada día. Y poderte complacer, cada vez que fueras un día. No hay cariño para darte, cada día. No hay cariño para darte, cada día. No hay cariño para darte, cada día. Y poderte complacer, cada día. Y poderte complacer, cada día. Y poderte complacer, cada vez que fueras un día. Quedaría por saber, que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti No puedo seguir contigo y puedo vivir sin ti